Estas son palabras, las cuales se suelen poner potentes Con mi gente en el poniente como siempre Aferrado a las calles y a esos productos que navegan por ahí A las batallas los freestyles, los MCs Son palabras, las cuales se suelen poner potentes Con mi gente en el poniente como siempre Aferrado a las calles y a esos productos que navegan por ahí A las batallas los freestyles, los MCs Hoy clavo mis frases sin destino Y los celebro con vino y camino Yo no tiro, me as sincero y por eso te atino Frases largas pa' que conozcan paredes Y al que crea que yo les jodo no, se joden entre ustedes Aquelarre, los cabrones de la misma zona Cada día más loco, pero mejor como persona No sé si te entona, pero por si acaso embona Me subo a la lona a ver como detona No sé si entre los versos que practico habrá cultura Solo sé que lo que veo lo transformo a literatura De la calle por supuesto Es de donde vengo envuelto en textos Pretendo culturizar el pensamiento Profundo, normal que me pierda en este mundo Si cada vez que estoy con él me incita a perderme de rumbo Lo siento, Miguel volvió a caer como siempre Como si los problemas ya no fueran suficientes Hoy quiero respirar, calmar el bombo de este cuerpo Que va tan rápido que ya me está alentando el tiempo Yo Estas son palabras, las cuales se suelen poner potentes Con mi gente en el poniente como siempre Aferrado a las calles y a esos productos que navegan por ahí A las batallas, los freestyle, los MCs Son palabras, las cuales se suelen poner potentes Con mi gente en el poniente como siempre Aferrado a las calles y a esos productos que navegan por ahí A las batallas, los freestyle, los MCs A veces las mezclo Con la mentalidad de que no puedas comprender muy bien el texto Que tramas con indirectas en tu escrito Difamándome de perdedor Yo aún tan no compito Pobres Quieren pa'l fin dinero en sobre No me suelo preocupar Ya habrá un cabrón que se las cobre Al doble Yo rapeo por amor, brother Y tú cuéntame si lo haces por tu inmenso amor al cover Haz cortes y decora las mejores frases de tu track A ver si así puedes hacer que parezca sincero rap Porque me suena sin alma y no lo tolero, men No subestimes a quien puede bajarte del Edén Y ya lo saben Que aquí no todos caben Ojalá y se caguen Cuando lo escuchen que la mamen Es el idioma de la calle Aquí no hay ley Ni tracks pelotas Son raps verdaderos, eh Es el estorbobo Gracias por ver el video.